Bueno, para todas las fanáticas de Cristian de la Fuente, estoy con él. ¿Cómo estás, Mano? ¡Qué gusto verte! Muy bien, llegando a grabar, otro día de trabajo, así que muy contento de estar aquí y esperar salir al aire muy pronto para compartir con toda la gente. Oye, estamos viendo que te tomaste una acción de fotos buenísima, ya estás más que puesto, hemos visto que estás al día. ¿Cuántas veces al día vas al gimnasio, Mano? Eh, no, voy una, una vez al día y voy tres o cuatro veces por semana. Solo cuatro veces, pero si ese cuerpo es como de ocho días o de siete. Pero el cuerpo se cuida cuando uno descansa y come, no cuando está en el gimnasio. Dime una cosa, no tiene nada que ver con lo que estás haciendo, pero dímela, ¿qué es más importante, la comida o el ejercicio? La comida debe ser el 70% y el ejercicio el 30%. O sea que estamos hablando que para los que les gustan las tortas de tamal y todo eso, ¿tienen que bajarle dos rayitas a la torta de tamal? O unas tres rayitas, así es. Oye, ¿y las mujeres, por ejemplo, qué es lo que crees que deben de comer, ya que tienes muchas fanáticas que dicen, no, sí, sabré de eso y todas esas cosas? Bueno, las mujeres siempre, muchas cometen el error que cuando quieren estar a dieta dejan de comer y eso es lo peor que uno puede hacer. O comen solamente lechuga y eso también está mal. Yo creo que siempre la dieta tiene que estar balanceada y tienen que ver con un nutriólogo de hacerlo lo mejor posible y siempre que sea algo supervisado. Ok, entonces mujeres y chavos hacen lo que tienen que hacer, pero dos segundos para aquellas fanáticas que tienes. ¿Va a ver así como vas a enseñar cuerpo y todo en la novela? ¿Vas a ser serio, bueno o malo? Hay de todo un poco porque como es tierras salvajes ocurre de todo. O sea, ríos y todo. No, exacto. Oye, pues mándale muchos saludos a todos que están por allá. Un beso a todas las que nos están viendo y a todos también. Un abrazo grande y gracias por acompañarnos. Oye, gracias a ti porque yo sé que tienes llamado, mano. Así es, gracias. Adiós, señores. Seguimos con mucho más aquí. No puedo hacer Facebook Live en vivo porque la conexión estaba muy rara, pero bueno, los invito a que me sigan. En unos instantes tendremos a Cristina de la Fuente. Bueno, ya lo tuvimos, así que vamos a tener mucho más hoy aquí en Televisa Televisión. No le cambien, vámonos, no se desconecten.